Sí, esta vez vamos a estar en la localidad de Amtron tratando la temática que venimos hablando hace unos días que tiene que ver con las reformas previsionales laborales impositivas que está llevando a cabo el gobierno nacional y que están adhiriendo la totalidad de las provincias a lo que afecta directamente al trabajador. ¿Cuál es la postura de Amsafe? Bueno, la postura de Amsafe, si bien hoy vamos a estar reunidos en la asamblea, es de rechazo de todo tipo de reforma que afecte directamente al sector docente. Con respecto a este tema, una vez sucedida la asamblea, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, nosotros vamos a estar el día lunes, una vez que tengamos todo resuelto el día de hoy aquí en Amtron, llevando las mociones que se delineen de la asamblea de hoy. A las 13 horas vamos a estar reunidos en la ciudad de Santa Fe el mismo día lunes y ahí se determinará cuáles son las acciones a seguir para esta semana o la otra. Más allá de esto puntualmente, si tendríamos que hacer ya, llegado casi fin de año, un balance de lo que ha sido este año para los docentes, ¿cuál sería el mismo? Bueno, ha sido un año bastante complicado, más de todo a nivel nacional, donde tuvimos la no apertura de paritaria, lo que ha complicado mucho la cuestión de poder trabajar en muchos puntos que se tratan ahí, no solamente el salario, sino todo lo que tiene que ver con los concursos, que ahora nos han informado que eso también está demorado, bueno, una serie de complicaciones, las cuales ha sido un año difícil y no se espera que el 2018 sea mejor. Con respecto a este tema, van a plantear justamente el hecho de tener las paritarias antes que termine el ciclo lectivo, inclusive. Sí, como hacemos todos los años, después que se voten los presupuestos, principalmente el educativo, vamos a estar pidiendo la apertura de paritarias para trabajar todos estos ítems que han quedado pendientes el año pasado, este año, y bueno, que seguramente trataremos de que se incluyan en el 2018. De parte de la Ministra Balagueya, se había dado la fecha de inicio del ciclo lectivo. Sí, el 5 de marzo va a iniciar el ciclo lectivo, bueno, a partir de ahí veremos cuáles son las condiciones que llegamos a esa fecha. Previamente, bueno, estarían las fechas de incorporación de los traslados y las titularizaciones de nivel primario y secundario, que bueno, que son precisamente las fechas que tienen por ahí, pueden llegar a tener algunas modificaciones. Esperemos que no sean como el año pasado, que fueron en el mes de agosto las de secundaria y trajo mucha complicación en la escuela por el movimiento de personal que hubo. Gracias por ver el video.